¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio que hemos creado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para abordar desde una perspectiva diferente los hechos del país y por supuesto aportar un granito de arena para poder ayudar en solventar los graves problemas por los que cruza nuestra nación. Hoy nosotros estamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo recibimos a una persona que aparte de ser una amiga personal es una persona que yo considero le ha aportado mucho al país desde las diferentes etapas en las cuales se ha movilizado dentro de la política en Honduras. Se trata de Doña Doris Alejandrina Gutiérrez, actual designada presidencial y que en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida Doña Doris a la máxima casa de estudios del país. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, estimado amigo licenciado Fláctor Rivera. Para mí también es un honor estar compartiendo con usted estos minutos donde podemos hablar de muchos temas de interés, decirle que le admiro su capacidad profesional, su trayectoria profesional, que realmente es muy clara, muy transparente y nos alegra mucho que esté ahora en estos espacios tan importantes de la academia como es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que estamos a sus órdenes y esto lo tomo como una plática muy, muy amigable podríamos decir y muy simpática. Así es, llegamos 18 años de conocernos Doña Doris. Imagínense qué barbaridad, ¿verdad? O sea que definitivamente sí nos conocimos en otros ámbitos. Cuando yo era regidora, no, primero era diputada. Sí, sí, sí. Y usted pues empezaba los pininos ahí ya como profesional de la ciencia, de la comunicación y bueno, lo hemos visto cómo ha ido creciendo y cómo ha ido también capacitándose cada día más. Así que nuestras felicitaciones para usted, para su familia, pues siempre manejamos una cercanía también con su madre que ya está en la paz del señor, igual su padre. Y usted es un muchacho emprendedor también. Me gusta esa línea, sí, porque ahora pues no solo hay que estar uno metido en una profesión, licenciado Frank, sino que hay que también buscar otros derroteros. Y usted pues me consta que también está en la línea del emprendimiento, haciendo un esfuerzo y le ha ido muy bien. Y eso es importante para que mucha gente que nos ve y nos escucha se dé cuenta que no solo hay que estar metido en un campo, sino que hay que buscar también otros momentos, otras situaciones que puedan ayudar para salir adelante, porque ahorita la situación usted sabe que está difícil, ¿verdad? Así es. Doña Doris, entramos en materia y quiero consultarle cómo han sido estos primeros días ahora como designada presidencial. ¿Qué le puedo decir, Frank? Me siento, como dice la canción, extraña. Porque bueno, después de estar tantos años en el Congreso Nacional como diputada, entrar al área del Poder Ejecutivo, ya es otro escenario muy diferente. Definitivamente, definitivamente en mi cargo como designada presidencial, únicamente tengo las funciones que me sea asignada por la señora Presidenta Xiomara Castro. Decirle que en primer lugar, para nosotras, las mujeres de Honduras, y usted lo sabe cómo hemos luchado en el campo del emprendedurismo con las mujeres de la capacitación, fue un sueño que creíamos que no se iba a realizar, de que una mujer llegara a ser presidenta de Honduras. ¿Por qué razón? Bueno, por un montón de factores. Usted sabe que vivimos en una sociedad machista, misógena, que todavía se nos ve a nosotras las mujeres como simples objetos, o solo por nuestros cuerpos, no por nuestras capacidades. Entonces, debo decirle que para nosotras como mujeres políticas, el hecho de que Xiomara Castro haya llegado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo con una votación tan contundente que ningún presidente le había tenido en la historia de Honduras, un millón setecientos mil votos, quinientos mil sobre su contendor, más inmediato, realmente es una gran satisfacción. Y le damos gracias a Dios por haber logrado esto, porque este es un triunfo de todos, hombres y mujeres, que queríamos un cambio en este país, pero también ahora tenemos un reto muy grande. Y el reto es, precisamente, pues no defraudar a todo ese gran sector de la población, de todos los partidos, de todas las ideologías, de todos los sexos, de todas las preferencias religiosas, que de una u otra manera confiaron en gran medida en la presidenta Xiomara Castro, en su servidora, Dori Gutiérrez, en Salvador Narrala, en el otro designado presidencial, que éramos los que íbamos acompañando en la fórmula a doña Semana. ¿Cómo se vivieron esos momentos previos? ¿Cómo se vivió la campaña política? ¿Cómo se vivió el día de las elecciones? Y llegar al momento en el cual, pues, ven realizados esos sueños de alcanzar el poder en el país. Bueno, debo decirle que hubo de todo en esos momentos previos. Hubo momentos de incertidumbre, porque sentíamos mucha amenaza, Frank, mucha amenaza de mucho manejo de dinero, millones y millones, que se estaban repartiendo, queriendo comprar la conciencia de la gente. Sentíamos también como una especie de depresión mediática muy fuerte. Toda una campaña que montaron contra la presidenta Xiomara, sobre temas ideológicos, sobre temas del aborto, sobre el tema que estábamos contra la vida. Hubo un afiche horrible que a mí me pegó mucho cuando sacaban a la presidenta Xiomara con un cuchillo, abriéndole el estómago a una señora embarazada. Entonces, todo eso nos generaba cierta ansiedad, cierta incertidumbre. Pero ya cuando íbamos a los departamentos, particularmente en Santa Bárbara, su departamento, en Cortés, cuando fuimos a La Paz, cuando fuimos a Comayagua, a diferentes departamentos, sentíamos aquella avalancha de gente que iba en todo, Frank. Ahí usted no miraba buses pagados, sino que ahí iba la gente en burro, en bicicleta, en moto, a pie, en pailitas. Por ejemplo, algo muy impresionante que vimos fue en el caso del Mochito, donde la gente se movió, miles y miles de gente, en motos y en pailitas. Entonces, allí ya nos animábamos, nuevamente, y decíamos, no, el triunfo va a ser nuestro, porque el pueblo está volcándose, y está volcándose con un amor, con una energía, con una confianza en Dios, con un entusiasmo. Entonces, hubo de todo un poco. Lógicamente, como le digo, usted sabe que el poder estaba controlado por el partido de gobierno con todo, con todo lo que es el poder militar, la policía, el dinero, los presupuestos, las ayudas, todo. Entonces, lógicamente, pues eso nos generaba cierta preocupación, ¿verdad? Pero al final, nosotros dijimos, es el pueblo el que salva al pueblo, y será el pueblo el que, con su voto, va a decidir el rumbo de este país. Doña Doris, como usted decía, se creó toda una campaña, una campaña de odio, una campaña hasta uno con poderla considerar misógina, porque daban a entender de que este país no podía ser gobernado por una mujer, que no tenía la capacidad, y todo ese tipo de cosas. Y no solamente Doña Xiomara Castro está, o sea, como cabeza, como mujer en este grupo, sino que también la acompaña a usted. O sea, dos mujeres, una a la presidencia de la república, la otra como designada presidencial, forman parte de estas cuatro personas. Y crea también una imagen a nivel internacional, y va levantando un perfil de que la mujer también en Honduras tiene la capacidad de gobernar, convertirse solo después de Mireia Moscoso, si no me equivoco, en Panamá, de Laura Chinchilla en Costa Rica, de Violeta de Chamorro en Nicaragua, y ahora Doña Xiomara Castro de Celaya. ¿Cree que de ahora en adelante a la mujer se le va a tomar como más en serio en los papeles más importantes del país? Bueno, también hay otras figuras relevantes, Frank, aparte de las que usted ha mencionado, una Michelle Bachelet. Ah, en Chile. Se fue reelecta. De igual manera tenemos a Cristina Fernández, y también a la compañera de Brasil, Dilma Rousseff. Ya más de latinoamericano. Y no digamos el ejemplo de la alemana esta Ángela Merkel. Ángela Merkel, claro. Un ejemplo que aunque no sea de nuestro pensamiento político, pero una mujer, una estadista de primera línea, ¿verdad? En aspectos éticos, que es lo más difícil de encontrar en la política, Frank. Porque profesionales, académicos y todo, hay montones. Pero la ética y la convicción profunda, como dice el Papa Francisco, de que un cargo político debe ser un cargo para servir y no para servirse uno mismo. Es algo que a nosotros nos conmueve mucho, ¿verdad? Lógicamente, también tenemos el orgullo de que hoy por hoy, Xiomara es la única presidenta en toda América, en todo el continente americano, hasta Norteamérica. Bueno, ahí está la vicepresidenta Kamala Harris, ¿verdad? Entonces, ella representa realmente un ícono muy importante en la sociedad latinoamericana. Y, pues como usted mismo dice, el reto que tenemos es muy grande. Sabemos que nos van a pedir más, tal vez, de lo que podemos dar, pero de lo que sí pueden estar seguros, es que vamos a dar lo mejor de lo que podamos. Y la presidenta Xiomara Castro lo ha dicho. Es palabra de mujer, y no los voy a engañar. Entonces, vamos a salir adelante con todos sus 22 planteamientos que hizo el día de la toma de posesión, algunos de los cuales ya se están llevando a la práctica. Lógicamente, siempre van a haber críticas. Hay críticas que no son positivas, hay críticas destructivas, pero uno tiene que estar preparado para estas cosas. ¿Extraña esos movimientos que se dan en el Congreso Nacional? Definitivamente, bueno, fueron cinco periodos, casi 25 años ahí, pero sí un poco decepcionada, Frank, de lo que he visto en este Congreso que hay ahorita. Francamente, no es el Congreso que el pueblo esperaba. Un Congreso que ha generado una crisis, que ha producido cierta incertidumbre, cierta ansiedad, ciertos vicios de ilegalidad. Eso no es bueno, Frank, porque eso genera en la población sentimientos que no son positivos para avanzar, sino que más bien para retroceder. Luego también continúan actitudes misógenas ahí, contra compañeras. Bueno, nosotros esperamos que rectifiquen, pero sí, lo que hemos visto en los últimos días, honestamente, no ha sido nada agradable. No es que no se haya dado en el pasado. Bueno, usted cubrió la fuente legislativa y vio de todo un poco. Cuando amanecíamos ahí. Pero creo que a estas alturas, cuando se habla de nuevas fuerzas políticas, deberíamos de dar mensajes diferentes de conducta. Y eso es lo que nosotros esperamos. Ahora bien, doña Doris, cuéntenos cuál va a ser el papel suyo, ahora como designada presidencial. ¿De qué forma usted va a ayudar a la presidenta Xiomara Castro a que se puedan llevar a cabo todos los planes, todos los planteamientos que ella ha hecho a favor del país? Bueno, muy buena pregunta, Frank. Fíjese usted que Honduras es el único país de América Latina que no tiene vicepresidentes. Nosotros somos designados presidenciales. Como su nombre lo indica, un designado es una persona que recibe una asignación. Entonces, según la Constitución de la República, los designados presidenciales no somos vicepresidentes, sino que recibimos mandato de la presidenta. En este caso, ella ya me ha asignado a mí el plan Trifinio, que es un plan muy importante en el área fronteriza. Es un plan de integración centroamericana entre tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, y que depende del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Yo le soy sincera, no he conocido mayores detalles de ese plan. Ahorita estamos en ese proceso de conocimiento, de análisis. Nos va a tocar presidirlo ahora en marzo de este año, porque cada cuatro años le toca a cada país. Entonces, ahora nos toca presidirlo a nosotros. Y es un reto sumamente importante, porque sí va orientado al mejoramiento de todas las comunidades del área fronteriza de estos tres países para evitar la migración y para que ellos encuentren verdaderas oportunidades. Esa es una de las tareas que me ha encomendado la presidenta Castro. Además de eso, pues usted sabe que uno de mis favoritismos siempre, o de mi área favorita es el emprendedurismo, que por cierto usted nos apoyó muchísimo cuando estuvo trabajando en otros medios de comunicación, pues también hemos tomado a bien apoyar en ese sentido y precisamente para el Día del Amor y la Amistad estamos montando una feria, ya con otras características, vamos a recuperar los espacios públicos, porque los espacios públicos realmente han sido prácticamente secuestrados por grupos de antisociales, por grupos de personas que a veces se dedican a molestar en los parques. Entonces, mañana vamos a iniciar una feria donde vamos a participar en forma conjunta con el alcalde Aldana, con la Secretaría de Desarrollo, con el nuevo ministro, con Semprende y también con el despacho de mi designación presidencial. Entonces, estamos también empujando estas cosas que ya estaban, pero que sí se necesita que la gente sienta que va a tener más oportunidades de poder ofrecer sus productos, de venderlos, y sobre todo pues esperamos que este proyecto se amplíe a nivel nacional, que podamos ofrecer fondos de MIA, capacitaciones, mejores sistemas de mercadeo y así otro tipo de oportunidades que necesitan sobre todo las mujeres, madres solteras, adultas mayores y también los varones que no los excluimos tampoco de estos proyectos. Usted siempre ha trabajado con grupos vulnerables, incluidos jóvenes, niños, padres o madres. Me imagino que esta vez no va a ser la excepción. Bueno, sí, siempre usted sabe que nosotros venimos de abajo también. Siempre en estos sectores del plan Trifinio son comunidades postergadas, son comunidades que no han tenido acceso, por ejemplo, a infraestructura, que no han tenido acceso a medios de comunicación adecuados, a sistemas de educación, podríamos decir, efectivos, de igual manera un sistema de salud bastante débil. Entonces, el plan Trifinio es para eso, para desarrollar las comunidades más postergadas en comunidad con los alcaldes, en comunidad con las comunidades, a fin de generar una democracia realmente participativa, transparente y democrática. Ahora bien, doña Doris, ¿cómo cree, cómo considera o cómo ven ustedes, ahora hechos gobiernos, ahora ostentando el poder de la nación, cómo ven el país? ¿Cuál es la visión que tienen? O mejor dicho, ¿en qué condiciones la encuentran y qué se puede hacer para poder solventar esas situaciones, que sé que no son pequeñas? Bueno, decirle que lo que estamos encontrando no es fácil, prácticamente, como dijo la ministra de Finanzas, Rixi Mancada, el país está en bancarrota, ahorita en caja solo hay 800 millones de lempiras, con eso usted sabe que no se puede ni siquiera satisfacer el pago de salarios, de igual manera una deuda interna y externa estratosférica que se ha aumentado como en un 700%, es una situación bastante delicada, sin embargo, pues, como dice, y aquí quiero referirme a Angela Merkel, cuando dijo, bueno, cuando yo entré a trabajar y acepté un cargo de, en el caso de ella era primera ministra, yo ya sabía que existían estos problemas, nosotros también sabíamos que existían estos problemas, claro, no tan graves como los hemos encontrado, pero, pues, tenemos la obligación y el deber de hacer nuestros mejores esfuerzos por ir resolviendo poco a poco, la gente está entendiendo, Frank, la gente sabe que esto lo encontramos prácticamente como que ha habido un campo de batalla, como salón de baile, donde no hay piedra sobre piedra, como dicen, en ciertos lugares se llevaron todo, hasta los basureros, los papel, el papel higiénico, las bolsas, todo, pero, bueno, es nuestro deber, como le digo, enfrentar esta situación, informarle al pueblo qué es lo que estamos encontrando, informarle de manera transparente y también darle cuentas de todo lo que estamos haciendo y de cómo estamos invirtiendo los pocos recursos que estamos encontrando. ¿Y en cuánto tiempo la población ya podrá conocer a detalle todo eso? Bueno, yo creo que en cuanto la presidenta se recupere, una de sus primeras presentaciones públicas va a ser informar exactamente lo que hemos encontrado, las prioridades que estamos decidiendo en este momento, cómo las estamos enfrentando y también, pues, las dificultades en que necesitamos el apoyo de la población, el apoyo del Congreso, porque se sabe que el Congreso es sumamente importante, necesitamos que esa ley de secreto se derogue para que la gente sepa y entienda cómo es que está la situación de las finanzas y cómo es que estos dineros los han utilizado inclusive para un enriquecimiento personal. Necesitamos también la ley de colaboración eficaz para que todas estas personas que tienen información sobre la manera incorrecta en que se han utilizado los fondos, pues, den esa información porque necesitamos que todas estas situaciones no queden en la impunidad y que realmente se exija que devuelvan lo que se han robado. Eso le quería consultar. ¿Van a recuperar lo que se perdió? Bueno, esperamos, esperamos recuperarlo, pero como le digo, necesitamos que hayan organismos del Estado efectivos, que hagan las investigaciones correspondientes, que tengan las evidencias correspondientes, las pruebas y sí, tenemos que recuperar gran cantidad de cosas que son del pueblo y que hoy están en manos privadas y que fueron tomadas ilícitamente. ¿Es sombrío el panorama del país, Doña Doris? Es difícil, pero yo digo que mientras estemos vivos, mientras tengamos buena voluntad, mientras tengamos la confianza del pueblo, mientras no tomemos un camino incorrecto, equivocado, torcido, hay esperanza. Ahora, el día que volvamos a encontrarnos con políticos igual, oportunistas, políticos inescrupulosos, corruptos, ahí sí, en ese sentido, yo creo que la presidenta Simara Castro va a ser radical. Funcionario que se encuentre tomando actitudes incorrectas o utilizando, mal utilizando los dineros del pueblo o no cumpliendo con su función, inmediatamente va a ser destituido de su cargo. O sea que aquí la transparencia en el manejo de los fondos tiene que ser fundamental. Eso es un elemento sine qua non para poder generar un gobierno de confianza y que la gente sepa que lo poco o lo mucho que tenemos lo estamos manejando de manera correcta y para beneficio de todos. Doña Doris, en temas económicos escuchaba yo a la ministra de finanzas que tienen que readecuar la deuda, renegociarla con organismos internacionales, con instituciones bancarias nacionales, o sea, deuda interna, deuda externa, todo se tiene que renegociar. Así mismo, y las renegociaciones pasan por condonaciones, pasan por ampliación de términos, pasan por reducción de intereses y otra serie de situaciones que los países sobre todo con los que estamos endeudados perfectamente pueden apoyarnos y estar dentro del ámbito de sus funciones. Creo que en ese sentido sí tenemos cierta garantía de que vamos a lograr estas condonaciones siempre y cuando, como le digo, las cosas se sigan manejando de manera correcta. Hasta el momento gozamos de la credibilidad de la cooperación internacional de los organismos financieros y esperamos que esa credibilidad no solo se mantenga sino que se aumente y que sea una carta de garantía para que estos organismos vuelvan sus ojos a nuestro país y nos den oportunidades de irnos recuperando gradualmente. ¿Lo ocurrido en el Congreso Nacional no les restará parte de esa credibilidad que tienen desde el momento en que ganaron las elecciones? Bueno, yo creo que sí, pero es que son, como le diría, son diferentes situaciones porque el pueblo hondureño le dio carta blanca a Xiomara con un millón 700 mil votos, no así en las alcaldías municipales. En las alcaldías municipales más de 140 están en manos del partido de gobierno ni tampoco en el Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo quiere que haya pesos y contrapesos, pero que esperamos que esos contrapesos sean contrapesos positivos, no contrapesos para obstaculizar, porque si la democracia no puede ser un mecanismo de poder absoluto que todos controle, por ahí hay un dicho famoso que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente, sino que tienen que haber pesos y contrapesos, es necesario que hayan, son una necesidad, pero que sean manejados correctamente no para obstaculizar, sino para avanzar. Vemos serios problemas en educación, por ejemplo, usted sabe que son dos años prácticamente de que no se ha recibido clases de manera presencial, se está tratando de recuperar algunos centros educativos, ¿cómo mira este regreso a clases de usted? Bueno, creo que uno de los primeros aspectos que presentó la Presidenta Xiomara es precisamente el regreso a clases de manera gradual y también el regreso a clases de manera pertinente, o sea, no vamos a exponer a los niños, a los jóvenes también, o aquí mismo en las universidades, a que vayan a clases cuando las escuelas se están cayendo, cuando no hay servicios públicos, no hay agua potable, no hay medidas de bioseguridad, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo de utilizar todos los recursos posibles, semipresenciales, lo que es la escuela en casa, la educación virtual, todas estas situaciones, porque ahora hay mucha tecnología, ahora no es como antes que uno solo tenía el cuaderno, el lápiz y el libro, ahora uno, ahora la ciencia está en las manos de la gente, nosotros antes, imagínense, para ir a hacer un mapa había que buscar un atlas y todo eso, ahora ya no, calcarlo, exactamente, calcarlo, después pintarlo, entonces ahora hay muchas tecnologías, lamentablemente, esas tecnologías, no todo el pueblo tiene acceso a ellas, una de las decisiones de la presidenta Xiomara es que todos los niños tengan acceso, por ejemplo, a una tablet y que todos puedan tener acceso a internet gratis, claro, para esto hay que luchar muy fuerte, sobre todo con las compañías transnacionales, pero si en otros países se ha hecho como en El Salvador, ¿por qué razón no lo podemos hacer aquí? sí lo podemos hacer. Y aparte de que hay que buscar fondos, por lo que ya hablábamos de la situación que se encontró, en temas de salud, Doñadores, esta pandemia nos tiene agobiados. Bueno, sí, la pandemia ha venido a ocasionar graves problemas, yo pienso que en el tema de salud, hay un punto clave y es la atención primaria en salud, que aquí se ha descuidado mucho, en Cuba, por ejemplo, la atención primaria en salud es más importante que la salud curativa, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado se tiene que preocupar por crear condiciones favorables hacia la salud, ¿cuáles son las condiciones? Agua potable, sistemas discretos, educación preventiva, vacunación, todas esas cosas que ayudan a que la salud pueda mantenerse, porque imagínese usted que aquí mismo con la pandemia, las vacunas per se no son la garantía, lo que garantía es tener las medidas de bioseguridad, la distancia social, el tema del lavado de las manos o el uso del alcohol, la mascarilla, son cuestiones que se pueden hacer, pero bueno, la mayoría de la gente no le da importancia a esto, ahí mire usted que hay fiestas, hay esto y el otro, ahorita hay un gran rebrote de todo este tema del Omicron, porque la gente no hace caso, entonces un punto fundamental en salud es la educación y yo creo que a ese aspecto se va a tratar de hacer una educación masiva por todos los canales, por todas las radios, por el canal de la universidad, para ir fomentando esta actitud de medicina preventiva, no lo que nosotros hacemos que se nos llenan todos los hospitales de gente, porque las personas pues no se alimentan bien, las personas no toman agua limpia, un montón de situaciones que perfectamente se pueden evitar a través de un estado que promueva este tipo de conductas. ¿Irán a ajustar cuatro años? No, cuatro años nunca son suficientes, usted sabe que ustedes tuvieron 12 años o 16 casi, imagínese el país que tenemos, pero yo creo que cuando hay buena voluntad, cuando hay esfuerzo, cuando hay dedicación y cuando hay decisión se pueden lograr muchas cosas que tal vez antes no las habíamos logrado. Doña Doris, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de venir hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a dejar a un lado sus quehaceres porque sabemos que hoy tienen muchas más responsabilidades y que nos haya dedicado este espacio de verdad es muy significativo para nosotros, muchas gracias. Igualmente usted Frank cuente siempre con mi aprecio, mi respeto, mi cariño y que estamos a sus órdenes y que nos ayuden también, que nos apoyen. El alma mater es fundamental para impulsar procesos de desarrollo en el país, procesos científicos, procesos que no estén impregnados de toda esa cuestión esotérica, sino que sean procesos realmente objetivos, técnicos, científicos y la universidad tiene un gran papel que jugar en ese sentido y nosotros como gobierno esperamos ese apoyo incondicional tanto de parte del señor rector como de todas las autoridades y del estudiantado en general de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta media hora en la cual hemos hablado con doña Doris Gutiérrez sobre, de todo un poco relacionado a la elección de ellos como miembros que encabezan el poder ejecutivo así como de la visión que tienen del país y lo que estarán realizando para poder sacar adelante este país. Gracias por habernos acompañado, como siempre les extendemos la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que estén siempre pendientes de todo lo que aquí ocurre. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!